A la ciudad de Córdoba cabe el altísimo honor de ser asiento de una de las nuevas industrias de más brillante porvenir en la Argentina justicialista y que llena una necesidad largamente aguardada. La fabricación en serie de automotores, industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado presenta ya a la consideración del público las primeras tres unidades Institec modelo justicialista, el sedán de paseo, la camioneta rural y la clásica chatita. Modernos, cómodos y económicos alcanzan un recorrido de 300 kilómetros con sólo 20 litros de náfrica. Faltaba a nuestro pueblo, dueño de una tierra de provisión, una voz, una voluntad, un conductor que le señalase el camino de las grandes conquistas. El general Perón pulsó el sentir de este pueblo laborioso y al liberarlo económicamente le marcó la senda de su reencuentro. A pocos años del advenimiento del líder de los argentinos, ya su obra luce esplendente, pujante, poderosa. Vayamos a los grandes talleres fábricas, desde donde salen los automotores argentinos que prestan fuerza de axioma a las palabras del general Perón. En esta modernísima prensa, las chapas que dibujarán las líneas de los automóviles criollos toman formas de acuerdo al diseño. Asistimos a la fabricación de la ágil y gaucha chatita justicialista. Cabinas metálicas ya listas en fila de montaje pasan al primer lavado con agua caliente y de ahí a los hornos secadores. Procede luego a la aplicación de un fondo antióxido que ha de preservar la chapa de la humedad y el agua. Nuevamente los amplios hornos de secado realizan su tarea. Se hace necesaria ahora una paciente labor de masillado. Los obreros la realizan a conciencia, sabiendo que de ella depende la brillantez y la purcritud que ha de lucir el modelo terminado. Una vez listo el trabajo de masillado, las unidades entran a la línea principal de pintura. Aquí es donde ha de dárseles el color definitivo. Comienza entonces la aplicación de tapicería, montaje de asientos y tapizado interior. Separadamente se procede a realizar el pintado de las piezas sueltas, guardabarros, traseros y delanteros, capot, etc. El sistema empleado permite realizar el trabajo más rápidamente y mejor. Una vez pintadas las piezas, sin ser desprendidas de la cadena, pasan a hornos especiales, cuya temperatura equilibrada realiza un secado perfecto. Una vez pintadas las cajas o chatitas propiamente dichas, se procede a la colocación de las ruedas. El personal especializado toma a su cargo la instalación eléctrica. Ya está el chasis listo para la presentación del motor en el bastidor. El motor ha sido ya calibrado y puesto en funcionamiento en los bancos de ensayo. Desde el cárter a la pieza más pequeña, todo es de fabricación argentina. Un aparato especial complementando la pequeña grúa deposita la cabina sobre el chasis. Logrado un encaje perfecto y ajustadas al chasis las partes recién colocadas, ya pasa la chatita al montaje de instrumental de tablero, ajuste de volante y botonería. De acuerdo a las reglamentaciones del tránsito metropolitano y de carreteras, el modelo posee luces reglamentarias, altas y bajas, montadas con absoluta precisión. Ya anda sobre sus ruedas en la prueba final, este alto exponente de una nueva conciencia industrial, cuyo derrotero marca el general Perón, verdadero artífice de la pujante argentina de hoy. Surge ahora en los diseños la motocicleta Puma. Nuestro presidente quería para los obreros un medio de transporte rápido, liviano, barato, sobre todo esto último, que su adquisición esté al alcance de los menos pudientes. El IAME se dio de inmediato a la tarea. Aprobados los diseños, se ordenó su rápida fabricación. La unidad modelo es puesta en marcha. De acuerdo a los planes previstos, salen de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado las piezas que componen la motocicleta Puma. Los materiales que se emplean en la motocicleta criolla son de la mejor calidad. Se fabrican con los mismos sistemas aplicados a los modelos justicialistas. El señor ministro de aeronáutica brigadier mayor Juan Ignacio San Martín realiza periódicas visitas de inspección acompañado por el director de la fábrica. Asisten aquí a pruebas del motor de la Puma en bancos de ensayo. La motocicleta pesa 61 kilos, siendo su consumo de 20 litros de nafta para recorrer 1.200 kilómetros. Salen ya las primeras unidades. Recortan su estilizada línea en el cielo criollo las brillantes unidades listas para su distribución. Es tan sencillo su mecanismo que resulta fácil aún a las manos femeninas. Para ponerla en marcha basta un ligero pedaleo. Queda así cumplida en parte la primera etapa del plan que inspiró el general Perón. Mecanizar el campo y facilitar el transporte obrero. Para proveer a la nueva fábrica de tractores y a todas las industrias privadas que con ella colaboran de las máquinas y equipos necesarios. Las oficinas técnicas que efectúan los estudios y planos del tractor Pampa trabajan activamente. Asistimos al maquinado del cárter central en los poderosos tornos Fular en los talleres del IAME. El cárter del tractor es de 240 kilogramos. La biela es de grandes proporciones. Estas son las operaciones de trazado de la caja de engranajes. En una moderna máquina se realizan los trabajos de alesado de la caja. En la mesa de montaje del diferencial vemos la colocación en la calota del planetario y los cuatro satélites. Desde los trabajos que requieren mayor precisión a los pequeños detalles de ajustes menores todo está sedosamente controlado. Se coloca la corona sobre el montaje realizado. Toda esta labor y el empeño puesto por el personal en realizarlo son índice elocuente de que cuando una fuerte voluntad prevalece en nuestros actos es posible llegar a grandes empresas. Así lo entendió el señor presidente de la nación y al concebir tan extraordinario plan lo hizo confiando plenamente en los hombres que desde los más altos puestos a los más modestos colaboran en el patriótico afán de hacer de esta Argentina de hoy un ejemplo de laboriosidad. Nuestro país tiene 80 millones de hectáreas cultivables. Necesitaría 300.000 tractores que para importarlos al precio de 50.000 pesos por unidad sumaría la cantidad de 15.000 millones de pesos en divisas. Para fabricarlos aquí se necesitan sólo 300 millones. El saldo favorable que arroja la fabricación nacional de tractores es la más elocuente explicación. Nace así el Pampa construido íntegramente en el país hasta los cojinetes a bolilla y rodillo bujías bombas de lubricación y combustible. El Pampa tiene una potencia de 60 caballos en la polea y 55 en el arrastre. Puede tirar un arado de 5 rejas de 14 pulgadas cada una. Y ahí a nuestro Pampa rotulando la tierra nuestra. Las ventajas de la mecanización del campo impuesta por el general Perón son evidentes. Aumenta la superficie sembrada por lo menos 8 veces. En pocos minutos se realizan mecánicamente las tareas que con labor manual requieren largas horas. Mecanizar el campo supone también una mejor retribución de la jornada de trabajo. Pues quien más trabaja más produce y más gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!